¿Qué tal amigos y amigas del circuito tenis? Bienvenidos nuevamente a esta Copa Carriolay, otra de las finales aquí en cancha número uno de Carriol Tenis Club. Están disfrutando en la costava categoría por la Copa Carriolay. Emiliano Serra al saque y Lucas Zarco. Allí de amarillo, amigos de Berzatey Club con César Nicacio a la cabeza, gente conocida que viene siempre a Carriolay a disfrutar y a jugar un buen tenis. Casi un año y medio que se conocen los muchachos y juegan juntos. Ahora les toca disfrutar esta final. Recién veíamos entonces la pelota Emiliano Serra que quedaba en la red 15-30. Emiliano Serra al saque, al otro lado Lucas Serra en la octava categoría en la Copa Carriolay, una cancha número uno de Carriol Tenis Club. Se lo fue por un poquito nomás. 30 iguales, veremos un punto más, a ver qué sucede. O hasta el cierre de game nos pegamos para ver todas las finales que se están disputando aquí ahora, domingo 4 de septiembre, el último carriol del año. Ah, la red la deja. Y eso ha sido todo amigos. 40-30 para Lucas Serra. Quédense en la pantalla disfrutando más tenis. Quédense en la copa carriol delinquense en circuitotenis.com